Vamos a hacer un programa que nos permita hacer un calendario. Bueno, antes que nada voy a contarles una historia. Alguna vez se intentó de parte de los franceses, después de la Revolución Francesa, hacer un calendario, que le llamaban Calendario Revolucionario, que lo que pretendía era que todos los meses del año sean iguales. Y para ello se propuso tener 13 meses en el año y cada mes con 28 días. Entonces si multiplicamos 13 por 28 da 364 y el día del año nuevo quedaba fuera del calendario. Así que vamos a intentar hacer este calendario, a ver cómo nos resulta. Entonces aquí vamos a partir primero con un for. Entonces el mes, for a 0, for mes en range, que va a ir del 1 al 13. Pero en este caso, como es 1 más, hasta el 14. Y vamos aquí a imprimir print mes, perdón, entre comillas, mes. Y la variable mes acá. Ahora, dentro de ese for, ahora un for dentro de ese for, será un for día. Es decir, por cada mes va a haber otro for dentro, que será in range. Y será del 1 al 29 por las mismas razones anteriores. Y ahora diremos print día. Pero para que los imprima hacia el lado, como ya lo habíamos dicho, Entonces colocamos un ent, igual, y entre, y lo vamos a separar por un guión los días. Bien, veamos cómo funciona este calendario. Se ve muy simple. Run. Primero lo vamos a guardar y save as. Y le vamos a llamar calendar. Lo guardamos y le decimos run. Se ve interesante. Mes 1 llegamos hasta el 13. Pero saben que el mes se imprime ahí a continuación. Debería imprimirse en una línea distinta. Entonces, lo que deberíamos hacer, imprime el mes al principio. No te sé, imprime al principio el mes ahí. Y después lo va pegando acá. Entonces, para poder evitar eso, una vez que termina e imprime los 28 días, lo que tenemos que hacer es aquí, pero a la altura del for, colocar un print. Nada, para que haga el salto, el salto de línea. Run. Lo guardamos. Y veamos cómo funciona. Ahí sí, funciona bien. Qué interesante. Ah, pero nos gustaría, en definitiva, que fueran 7 días de la semana. Y que ahí se diera un salto. Para que no sea así como todo de corrido. Ah, entonces lo que podríamos hacer acá, ahí sería decir, if día, porcentaje 7, es decir, es múltiplo de 7, igual 0. Entonces, ¿qué es lo que haga? Un salto de línea. Un salto de línea, print. Y veamos cómo funciona ahora. ¿Qué ocurre? Que bien, imprime. Fíjense, hasta el 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y después hasta el 14, y después hasta el 21, y después hasta el 28. Ahora, aquí existe un salto de línea adicional, porque curiosamente el 28 es múltiplo de 7. Entonces, cuando llegue el último día, imprime, hace un cambio de línea, pero aquí hace un nuevo cambio de línea. Bien, jóvenes, espero que hayan aprendido con este Unfor dentro de For, y les solicito que ustedes lo repitan, lo hagan de nuevo, y vayan viendo cada una de las dificultades con las que ustedes se pudieron eventualmente encontrar. Que tengan un buen día.